La Constitución está con nosotros esta noche, bienvenida Patricia. Un breve comentario que tenga que hacer de pronto a partir de las imágenes que acabamos de ver, esta reunión en solitario, en un parque, en una banquita. Bueno, claro, una reunión muy sospechosa, ¿no? Y creo que también cuando uno ve estas imágenes se da cuenta del por qué el Congreso está en la situación en la que está, ¿no? Por qué hay tantas sospechas, por qué hay tanta desconfianza y por qué hay tanta desaprobación hacia el Congreso. Obviamente tenemos congresistas que están involucrados en investigaciones de esta naturaleza y en vez de hacer actos transparentes, porque si tiene o puede reunirse o no está impedido de reunirse, lo debería de hacer en un lugar en donde hay absoluta transparencia y que hay registro de visitas y no en un parque. Bueno, fuentes de la Fiscalía han dicho que esto podría tener consecuencias penales para el parlamentario, pero dejemos ese tema ahí. Usted habló del descrédito y del desprestigio del Congreso. Y lo que ha ocurrido esta semana no ha hecho sino contribuir con esta sensación, la incapacidad del Parlamento y de sus integrantes de poder llegar a un consenso mínimo para establecer un cronograma de adelanto de elecciones. Ni siquiera el ministro de Justicia, que fue ese, tomó el tiempo de ir a explicar, pudo conseguir, digamos, que se votara en esta legislatura. La legislatura acaba la próxima semana. ¿Se van a quedar hasta el 2026? Bueno, nosotros como Fuerza Popular, desde el año pasado, estamos en el entendido de que las elecciones deben de darse en el año 2023. Hemos hecho todo lo posible con diferentes propuestas presentadas para que esto se dé en el año 2023. Inclusive cuando se tenía ya votada en una primera votación dentro de esta legislatura la reforma de tal manera que se adelantaba... ¿La del 24? ¿Abril del 24? Abril del 24. Lo cierto es que había una interpretación equivocada de parte de muchos que pensaban que, digamos, iniciada la siguiente legislatura, si se daba la votación y no se alcanzaban los 87 votos, entonces esto se consideraba que debía ir a referéndum. Alguno, obviamente... Perdóneme que la interrumpa, pero la sensación que hay es que Fuerza Popular, al replantear el tema y al cambiar una propuesta que ya tenía 93 votos, lo que hizo fue boicotear el acuerdo. Porque este primer acuerdo, que ya establecía el adelanto para abril del 24, necesitaba de una ratificación en una segunda legislatura. Pero si no llegaba a los 87, solo con 66 se podía acudir a un referéndum. ¿Esto es falso? No es así. O sea, hay, digamos, la Constitución establece dos mecanismos. Dos legislaturas sucesivas con 87 votos y una primera legislatura con más de 66 votos y luego ir a referéndum. Pero ya tenían una. Sí, pero lo que no prevé la Constitución es que se dé una votación de 87 votos y luego la segunda, así se tenga 10, 20 o 65, se vaya a referéndum. Porque o es o lo uno o lo otro. Bueno, pero igual habían ganado, digamos, avanzado un 50%. Se había avanzado y de pronto habían 87. Pero lo que venía a partir del 15 de febrero era la votación siguiente y eso obviamente no iba a alcanzar los votos por lo que vemos ahora y eso era lo que nosotros habíamos previsto como Fuerza Popular y entonces lo que se dijo fue vamos a replantear y vamos a proponer una reconsideración a efectos de que, digamos, se fuerce para que sea no el 24 sino el 23. Pero si ya los congresistas habían comprometido o habían votado 93, ¿era cosa simplemente que se ratificara la votación? Por ahí uno que otro se arrepentía. ¿Pero ustedes sabían que no se iban a arrepentir o que no se iba a llegar? Todas las voces que hemos escuchado durante todos estos días, durante estas numerosas votaciones, ya se estaban escuchando en el Congreso. Es decir, no, sabían ustedes que no se iba a aprobar. Entonces no se iban a conseguir los 87 votos en segunda votación y entonces ¿qué ocurría? El 15 de febrero se iba, o el 15 o el 16 del día que se vote, ese proyecto se iba al archivo y entonces ahí era cero. Entonces ¿qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos fue, bueno, vamos a replantear esta reconsideración para que si es que esto se tiene que terminar, digamos, sea, hagamos lo necesario, si es que esto se está dejando sin efecto al 24, hagamos lo necesario para que sea en el año 2023. Y esa fue la decisión que se tomó. Se ha trabajado arduamente en la Comisión de Constitución para lograr el consenso, o sea, es decir, obtener más de 66, nada más. El argumento del congresista... O sea, eso era lo que se pedía, más de 66 y vámonos a un referéndum, un ratificatorio que la ciudadanía tenía que decir sí o no. Bueno, a la larga parece que ese podría ser, podría ser, digo, el camino. ¿Cuál es la situación ahora del proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo? El congresista Cabero ha dicho que hay un tema en el reglamento que impedía que nuevamente se votara por ello, ¿no? Algo que también ha sido criticado porque venían votando varios proyectos en ese sentido durante la última semana. Votar uno más que el del Ejecutivo, vamos, de cara a la población no se iba a ver para nada mal. ¿Pero prefirieron ser exageradamente reglamentaristas? Nosotros como Fuerza Popular hemos votado a favor de que se pueda ver nuevamente este proyecto. El reglamento también del Congreso lo que señala es que tiene que haber una mayoría, o sea, la mitad más uno de congresistas, integrantes en este caso de la Comisión de Constitución, que son 25, que somos 25, tenía que alcanzarse esa votación y entonces, porque efectivamente dentro de la misma legislatura no se puede ver de nuevo un proyecto con similares características. Entonces, en este caso se sometió a votación y no alcanzó. Nosotros votamos para que se pudiera ver. O sea, los cinco votos de Fuerza Popular están ahí. ¿Quiénes no se quieren ir, Patricia? Si le pregunto así, directamente, ¿cuáles son las bancadas que no se quieren ir y que están boicoteando el consenso? A ver, hay diversos argumentos. Muchos de ellos, por ejemplo, van en el sentido que el que, digamos, este Congreso se vaya significa que no tenemos la certeza es al no hacer las reformas, de que pudiera venir, digamos, un Congreso diferente que no sea más de lo mismo. Exactamente. O sea, yo, eso es lo que creo. Digamos, te hablo de los, de parte de los argumentos que tienen muchos de los congresistas, por ejemplo, el congresista Cueto y el congresista Montoya y su grupo político, ellos tienen una defensa desde el primer día, desde el primer día. O sea, ellos no han variado en el sentido de señalar que efectivamente ellos han sido elegidos hasta el 2026. De acuerdo. Y el no cumplir con lo que la Constitución señala para ellos es un tema de ceder a las turbas, de ceder a lo que la ciudadanía, digamos, en alguna medida exige, y este pequeño grupo de violentistas exigen y entonces para ellos es como arrinconar al Congreso. Entonces hay diversas razones por las cuales muchos de los congresistas, digamos, no quieren tomar la decisión de adelantar. O sea, creo que tenemos que intentar nuevamente apenas se inicie, digamos, la siguiente legislatura y ver cómo podemos llegar a un consenso para que de repente ya no sea en este diciembre del 23, pero que sea inmediatamente comenzado el siguiente año. Muy bien, congresista, le agradezco que haya estado con nosotros, está clarísima la posición y estaremos muy pendientes de lo que haga el Congreso en la decisión del adelanto de las elecciones. Gracias a Patricia Juárez por estar con nosotros en Panorama. Y esta semana.